Estamos en VTV 24 horas y hoy nos visita Amets Martínez de Heredia, miembro de la asociación LumaGorri. ¿Qué tal, Amets? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, desde LumaGorri habéis elaborado un informe sobre agresiones a la diversidad sexual y de género en Vitoria Gasteiz durante 2017 y 2018 que desvela que al menos se han producido 15 agresiones hacia personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intertranssexuales. Además, es la primera vez que se desvelan unos datos así en nuestra ciudad. Sí, es un informe que recoge las agresiones que van desde abril de 2017 hasta abril de 2018, precisamente en esos tiempos, porque en 2017 es cuando iniciamos una recogida de esos datos a través de un protocolo sobre agresiones que hacemos público dentro del contexto de la red trasbollomarica de la que forma parte LumaGorri con otra gente y a raíz también de que ponemos en marcha un teléfono donde la gente en caso de agresiones puede venir a denunciarlo. Esto nos permite tener muchísima más información sobre lo que está ocurriendo en la ciudad. Hay que decir que de los 15 casos que nosotros registramos, no todos vienen de esas vías. Hay algunos que nos enteramos por los medios de comunicación, creo que dos de ellos y algún otro a través de las redes sociales. También creo que son un par de casos. El resto, y la gran mayoría, creo que son como 10 o 11, vienen a través de esas vías. Y en estas vías tenemos que decir que es muy importante no solo el teléfono que hemos puesto, no solo el protocolo, sino las propias redes que existen y que el propio colectivo LGTBI tiene en la ciudad. Eso en algunas ocasiones nos ha permitido poder llegar a acceder a la víctima de una agresión que de alguna manera no teníamos un contacto directo, pero que hemos conseguido llegar a través de esas vías, como decía. Por tanto, es muy importante estar en la calle, ser parte de este colectivo para poder llegar y acceder a toda esa información que se nos escapa. Y a pesar de todo decimos que se nos ha escapado muchísimo, pero también es verdad que en comparación con los datos tenemos que decir que la policía ha recogido dos denuncias, nosotras hemos recogido 15. Entonces hay un trabajo que parece ser que se ha hecho y que hay que seguir haciendo. Ese número de teléfono recordamos el 633, 309, 653, por si alguna persona nos está viendo y quiere apuntarlo. También, como comentabas, vosotros habéis recogido 15, la policía local ha recogido dos, pero son muchas más las agresiones que se producen y que no se terminan denunciando. Según además la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, el 90% de los delitos no se denuncian. Pues así es. Yo creo que los datos vienen a corroborar esto. Es decir, si tenemos dos frente a 15, algo debe ser que no debemos estar haciendo bien. Y que desde luego el movimiento popular y a través de la red transbio márica hemos intentado dar esa respuesta y esa recogida. Nosotros lo que creemos también es que esta recogida de datos y este servicio, o como queramos llamarlo, que hemos podido dar, se ha hecho con los recursos que nosotros, desde nuestro tiempo libre, desde el dinero en nuestros bolsillos, etc., se ha podido hacer. Por tanto, nosotros lo que creemos es que hay que hacer, bueno, que hay que impulsar un observatorio que pueda hacer una recogida con los recursos económicos, personales, etc., que necesite, porque en esta ciudad pasan cosas. Y pasan cosas porque lo dice el informe que hemos presentado, pero pasan cosas también porque lo dice el diagnóstico que presentó el propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en diciembre. Y aquel diagnóstico nos decía que el 57% de las personas encuestadas había sufrido algún tipo de agresión en el espacio público. Es verdad que luego detallaba muchísimos más espacios. Nosotros siempre hemos dicho que el único espacio que no venía a analizarse era el institucional y que nos parecía que también en la institución había muchas cosas que decir. Por tanto, los resultados de este informe vienen a engajar perfectamente con lo que venía diciendo aquel informe y, por tanto, la conclusión es clara. Necesitamos un observatorio en la ciudad. Hay muchas personas agredidas, se acercan a la asociación a pediros ayuda, consejo. ¿Qué proceso lleváis a cabo con ellos? Bueno, solemos, primero es una toma de los primeros datos a través del teléfono, en algunas ocasiones a través del WhatsApp. También tenemos Telegram, que siempre se nos olvida decir. Nos pueden escribir de cualquiera de esas vías e intentamos ponernos en contacto directamente con la persona que lo ha sufrido. Y en ese momento, a través de una entrevista, vamos recabando más datos y vamos viendo un poco cuál es la situación. En todo momento, nosotros lo primero que recomendamos es la denuncia judicial. Es decir, nosotros siempre nos hemos puesto a su disposición si necesitarían que serían acompañadas a los juzgados, a la comisaría, donde fuera, para poder interponer esa denuncia. Porque es verdad que, como decía antes, la inmensa mayoría no se denuncia. Y eso también a nosotros nos cierran una serie de puertas a la hora de poder hacer una denuncia con más peso, más allá de lo que puede ser la denuncia social, que desde luego la vamos a trabajar y la trabajamos. Pero vemos que no hay esa sensibilidad o esa necesidad de poner esa denuncia. Y eso nos pasa por varias razones. En algunos casos, porque tenemos un lastre que yo creo que viene de toda la vida, del propio movimiento LGTB, que es el armario. Poner una denuncia supone, en algunos casos, una salida del armario y en algunas ocasiones estas personas no desean salir del armario. Y en otras ocasiones nos ocurre que cuando vamos donde la policía el trato tampoco es el más adecuado. Entonces, de alguna manera, esto sabemos. De hecho, hay personas que dicen, yo prefiero ir donde la arcanza que donde la policía municipal. Y luego también ves que a veces tampoco en la arcanza el trato es adecuado. Pero también es verdad que el propio informe recoge casos de gente que dice, he sido muy bien tratado por parte de demás policías y bastante peor tratado por parte de otras. Por tanto, la propia policía en ocasiones pasa a ser parte del problema. Por eso mismo también solicitáis formación para la propia policía. Sí, fíjate, en esto también tenemos que decir. Han salido cursos de formación. La policía nos dice que cree que está sobradamente preparada. Lo cierto es que no lo percibimos. Pero ha salido formación. Y creo que se apuntaron dos agentes o ninguno. Con lo cual se tuvieron que suspender aquellos cursos. Con lo cual nos parece muy preocupante que en una cuestión de derechos humanos como es esta, la policía municipal no tenga la más mínima sensibilidad, ni curiosidad, ni ningún tipo de nada para poder hacer esos cursos. Por tanto, están a años luz en este tipo de cuestiones y necesitan hacer una formación. Pues debería ser una formación obligatoria para la policía local. En nuestra opinión sí. Y de hecho creemos que la cuestión de los derechos humanos debería tener muchísimo más peso. No solo en este tema, sino en todos los demás. También solicitáis un incremento de la presencia de policía local de manera discreta en aquellas zonas en las que se produce un mayor número de agresiones. Sin ninguna duda sabemos que son espacios de cursos y además creemos que hay que proteger esos espacios de cursos porque es una vía de relación que tiene el colectivo GAIP y que se deben de mantener. Pero también es verdad que están ocurriendo una serie de agresiones y que por tanto algo tendrán que hacer. Es curioso porque cuando tenemos otro tipo de eventos se protege. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando nos ponen el Belén en la Florida de Gasteiz, pues bueno, se incrementa esa presencia para que nadie rompa ninguna figura. Sin embargo, tenemos un espacio que está en el centro de Gasteiz donde hay personas que van a hacer cruising, donde además de una manera muy frecuente están recibiendo palizas, están recibiendo agresiones verbales, etcétera, etcétera, y sin embargo vamos contabilizando una tras otra, una tras otra, una tras otra y parece que nadie hace nada. Es verdad que en los últimos meses no hemos recibido ninguna información en ese sentido, pero ya desde hace unos días, a raíz de la publicación del informe, ya nos empiezan a comunicar que vuelven a darse situaciones parecidas a las que estábamos teniendo el año pasado. Con lo cual, otra de las conclusiones es que, bueno, hay una serie de personas que en el contexto probablemente del verano, que están más tiempo en la calle, pues van a agredir a Gasteiz, ¿no? De estas 15 agresiones, muchas de ellas se cometían en estos espacios, incluso la gente acude a ellos simplemente, bueno, pues para insultar o agredir a las personas que están allí. También un profesor que impartía clase en la Escuela Oficial de Idiomas de Vitoria llegó a justificar la violencia contra el colectivo LGTBI, incluso también se han visto problemas en el ámbito laboral. Sí, a nosotros creo que merece la pena un poco pararnos precisamente en la cuestión del Instituto de Idiomas, que decías, ese es un caso que nosotros conocimos a través de la prensa. También es verdad que en aquel momento estábamos empezando con este proyecto y, bueno, de alguna manera nos pilló muchísimo más verdes, ¿no? Y nos parece ejemplar por la actitud que tuvieron precisamente los alumnos y las alumnas, ¿no? Es decir, se plantaron ante un caso de homofobia, de lesbofobia y de transfobia, claro, se plantaron e hicieron lo que, en nuestra opinión, tenía que ocurrir, ¿no? Porque sí es verdad que acabar con la homofobia, con la lesbofobia y con la transfobia no es una cuestión que debe de depender solamente del colectivo LGTBI. Creemos que todas las personas, cuando ven una agresión, como pueden ver una agresión de cualquier otro tipo, deberían de actuar y deberían de actuar bien informándonos a través del teléfono. Bueno, en el momento, desde luego, paralizando esa agresión y luego a poder ser dándonos esa información para que nosotros también podamos actuar. Por tanto, nos parece una actitud ejemplar que nosotros aplaudimos y que nos parece que debería ser extensible al resto de ámbitos. ¿Este tipo también de situaciones en el ámbito laboral es algo que suele suceder o son casos muy aislados? Bueno, no son casos aislados. Es verdad que en el ámbito laboral, y hay quien nos dirá, bueno, esto entra dentro de la parte personal, ¿no? Pero es verdad que dentro del ambiente laboral todas hablamos de nuestras relaciones de pareja, de familia, de lo que fuera, ¿no? Y da la sensación, y además el propio diagnóstico también del ayuntamiento, es que los datos de un informe y otro vienen a corroborarse, lo cual yo creo que son dos documentos que en este pack son muy interesantes para ver un poco el termómetro, para meterle el termómetro a la ciudad, ¿no? Lo que vienen a decir es que hay personas que deciden no mostrar sus deseos, ¿no?, porque de alguna manera se sienten que están protegidas. Es decir, su manera de supervivencia es no mostrarse, su manera de supervivencia es no hablar de sus relaciones, no hablar de nada que les pueda acarrear una agresión. Por tanto, estamos invisibilizando a un colectivo en el ámbito laboral. Yo creo que aquí también tendríamos que hablar, y yo no soy la persona más adecuada porque no soy una persona transexual, pero de qué pasa con el colectivo trans, qué pasa con esas personas que, bueno, deciden iniciar ese proceso y qué ocurre en sus puestos de trabajo. Y además lo podemos ver, es decir, bueno, digamos que el paro en el colectivo trans es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, tendremos mucho que decir. En ese sentido también ha habido un caso de agresión que recogemos en el informe de un compañero de una persona trans que de alguna manera le discrimina, le insulta en el trabajo, etc. Esta persona no quiso poner esa denuncia. Nosotras la recogemos porque nos parecía muy interesante, ¿no? Pero, bueno, creemos que hay mucho trabajo, pero desde luego ese trabajo hay que hacerlo con las personas trans y habrá que elaborar planes de las que estas personas sean partícipes. ¿El apoyo que se está dando en las instituciones está siendo el adecuado o todavía queda mucho por trabajar? Queda muchísimo por trabajar. Date cuenta que nosotros también, así dicho un poco en bruto, pero creemos que ha habido casi dos legislaturas en las que el colectivo LGTBI ha estado desapareciendo en las instituciones concretamente de Gasteiz y de Araba, ¿no? Y lo decimos así porque además en muchas ocasiones se ha limitado toda esa actividad a dos días muy concretos, ¿no? Al 17 de mayo, que es el día contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, y al 28 de junio, ¿no?, que es el famoso orgullo que nosotros, pues bueno, siempre tenemos en la cabeza aquellas revueltas de Stonewall en Nueva York en 1969, ¿no? Entonces, nos hemos limitado a esas dos fechas en las que hacemos declaraciones institucionales muy pomposas, pero en el día a día vemos que eso no es así, ¿no? Que es un colectivo absolutamente invisibilizado, ¿no? Y la invisibilización es la peor herramienta que tienen. Y, de hecho, cuando hablamos de ese diagnóstico del que hablaba antes, estamos diciendo que el colectivo LGTBI, una de las conclusiones que saca es que Gasteiz es una ciudad heteronormativa y binarista, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que ver qué modelo de ciudad estamos haciendo. Yo creo que en ese sentido hay muchísimo, muchísimo por hacer. Podríamos empezar por el observatorio, pero es verdad que toda nuestra actividad tampoco se limita a la respuesta a las agresiones. Yo creo que tenemos que plantear un modelo de relaciones, que tenemos cuestiones que son muy interesantes y que, además, a nosotras nos preocupan mucho. Porque si hay algo que especialmente nos duele en el informe que hemos presentado es dos agresiones de violencia intragénero. Digamos que la violencia intragénero es aquella violencia que se da en el contexto de la pareja homosexual. Y nos duele muchísimo porque es que en todo esto que hemos reflexionado, en todo este debate, que evidentemente en el momento en el que tienes que salir del armario, en el que tienes que dar una serie de pasos has hecho, pues creemos que en algún sitio nos hemos quedado atascadas, porque no le hemos hincado el diente a ese modelo de relaciones que ya conocemos, porque tenemos un ejemplo en el contexto heterosexual y que sabemos lo que da de sí. Con lo cual, hay un modelo de relaciones que no hemos construido de una manera diferente, de una manera muchísimo más sana. Y tenemos que hacer una reflexión muy grande, porque no vamos por un buen camino por ese lado. No puede ser que se puedan estar hablando de agresiones físicas o verbales, me da igual, o acoso, etcétera, 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 dentro de un contexto de un colectivo que se ha tenido que cuestionar tanto. A corto plazo, ¿qué medidas deberían ponerse en marcha? A corto plazo, creemos que es inevitable el propio observatorio. Creemos que es una medida en la que hay que hincarle el diente lo más rápido posible. Nos consta que el ayuntamiento está elaborando una agenda en ese sentido y nos gustaría que en esa agenda vendría recogida esa necesidad. Y luego, sin ninguna duda, la denuncia social es muy clara. Y para ello, uno de los problemas que hemos detectado es que es verdad que tenemos una serie de recursos, pero que esos recursos no los hemos podido difundir de la manera que nos hubiese gustado. A muchísima gente no hemos llegado con el teléfono, no llegamos a través de nuestras redes sociales, ponemos vías de comunicación, pero no llegamos a ellas, y por tanto creemos que hay que reforzar ese lado. No llegamos, por lo que te decía antes, esto es un trabajo de activista del que estamos muy orgullosas, pero que tiene unas limitaciones y son estas, lo cual hay que dotar de recursos a todo eso. Y ya en los próximos meses vamos a ir difundiendo muchísimo más, sacando trípticos o tarjetas o lo que fuera, que podamos poner a disposición de la gente, pues bueno, dar a mucha gente y que puedan conocer esto que estamos haciendo. Bueno, vamos a pasar a hablar con nuestro tertuliano estrella de hoy, está con nosotros Ramón Garín. Buenas, Ramón. Bueno, bueno, estrella y noche, porque me han dejado solo mis compañeros. Bueno, pero contigo nos va a ser nos sobra. Gracias. Venga, adelante con tu pregunta. Bueno, te preguntaría mil cosas, porque luego Sulaim me corta. Primero, ¿cómo consideras nuestra ciudad, Vitoria? Que es carca, es progresista, es tolerante, es intolerante, respetuosa, no respetuosa. ¿Qué te parece nuestra ciudad respecto al entorno que tú conoces, que es decir, al resto del Estado, al extranjero? Bueno, a mí Vitoria me parece una ciudad con un montón de colores. Es verdad que tenemos esa fama de ciudad gris, de ciudad oscura. Yo creo que sí, que es una realidad, que tenemos ese lado gris, pero también es verdad que tenemos un montón de colores. Yo creo que la diversidad que tiene hoy en día Gastéis es un tesoro que tenemos y del que, bueno, yo creo que tenemos que estar enormemente orgullosas. ¿Es una ciudad carca? Bueno, yo tampoco lo diría así. Sí que es cierto que nos queda muchísimo trabajo que hacer en un montón de ámbitos. Y que es verdad que a veces cuesta, bueno, pues explicar algunas cosas. Yo creo que concretamente en el colectivo LGTBI, decía antes, el diagnóstico era de una ciudad que se ve en ese sentido muy asfixiante para ese colectivo LGTBI. Y no vamos a negar, es que hay algunas personas que tienen que huir, sí a ciudades más grandes, a Barcelona, Madrid o a otros sitios, porque en Gastéis se sienten asfixiadas en ese sentido. Y que tendremos que ver qué hacemos o qué propuestas tenemos. El propio diagnóstico hablaba de qué pocas oportunidades de ocio había en este colectivo LGTBI y que, por tanto, había una especie de exilio a otros sitios para poder conseguir el relacionarse, el conocer gente, etc. Pero también es verdad, si no es menos cierto, en Gastéis hay un montón de gente que hace un montón de cosas, que es súper interesante por ese sentido. Yo creo que a veces, cuando creemos que esta ciudad es tan gris, no hay más que echarle una mirada al movimiento popular y ver que realmente podemos estar muy orgullosas de lo que tenemos. Y no hablabas al principio de la entrevista que te ha hecho, Zulay, de agresiones, ¿no? Sí. Contabilicéis 15 vosotros, dos contabiliza la policía. Yo, de verdad, o sea, condeno todo tipo de violencia, pero no me parecen muchas. Y te digo por qué. Yo, delante de mi casa, vivo en la calle San Antonio, yo veo prácticamente cada fin de semana una pelea, una bronca, sangre, que, bueno, afortunadamente no llega a nada mayor, ¿no? Pero somos una sociedad violenta o una sociedad violenta, sobre todo cuando bebemos, ¿no? ¿Qué relación hay? Es decir, entre la violencia que vosotros sufrís y que igual pensáis que es por vuestra condición sexual o porque es violencia en general porque vivimos en una sociedad en la que no sabemos beber. Hombre, en ningún caso nosotros contextualizamos esas agresiones en el ámbito del alcohol. Es decir, es verdad que hay peleas por alcohol, pero son contextos muy diferentes. Cuando ativa una persona y te rompe la cara al grito de maricón, ¿no? Al grito de vete de aquí, iros de aquí o lo que fuera, evidentemente estamos hablando de otro contexto. Porque si no, la excusa del alcohol no podemos, no podemos, es decir, hay un montón de violencias que la podríamos aplicar. Sin ningún lugar a dudas, las agresiones que nosotros hemos registrado son agresiones que van directamente hacia un colectivo y que muestran un odio a ese colectivo porque se dan en ese contexto, ¿no? Habrá peleas, claro que habrá peleas, pues, y eso, pero es que las que hemos registrado tienen concretamente... Son específicamente que se han dado un delito de odio por orientación sexual o identidad de género. Cuando hablamos de agresiones, no en todos los casos estamos hablando de palizas, ¿eh? Y además, 15, a mí, en una ciudad donde habitualmente se recogían dos, hemos dado un salto a 15. Y además estamos diciendo que hemos registrado solamente un 10% de las agresiones que se dan. Es decir, todavía estamos hablando en unos términos enormemente grandes, ¿no? Todas no son físicas, hay algunas que son verbales y hay otras que van al ámbito, antes hablábamos, al ámbito laboral. A las personas trans que viven en una situación de precariedad brutal y que es un colectivo que vive en una precariedad porque son personas transexuales que la gente no las quiere en sus puestos de trabajo, ¿no? O, yo qué sé, ese acoso que puede haber en las escuelas, ¿no? Donde el niño mariquita sabe que es mariquita antes de saber que es mariquita, porque todo el mundo se lo ha dicho todo el patio, ¿no? Es decir, son situaciones enormemente graves que yo creo que no podemos rebajar la gravedad de ello ni que haya un contexto de alcohol que en algunas ocasiones desconozco si lo ha habido o no. Pero realmente no me interesa demasiado. El que es un homófobo es un homófobo con alcohol y sin alcohol. Comentabas también... Ramón, terminando ya, por favor. Perdón, la última. Es que siempre igual. De verdad no sé para qué me llama luego, ¿no? ¿Dónde acortándome está? Me dices, voy a comportarme que luego Sulae... Yo hago preguntas cortas. Venga, la última. Otra que me ha dejado preocupado. Que es decir, ante una agresión o una violencia, hay denuncia a la policía y en muchos casos es muy mal atendida por la policía, ¿no? ¿Habéis hablado de esto con las autoridades locales, los jefes de policía, el jefe de la Archena, la Policía Nacional, que dicen? Sí, de hecho... Porque una persona es una persona, independientemente de la conexión sexual que tengan. De hecho, y voy a hacer una respuesta también cortita porque creo que no tenemos tiempo, pero... De hecho, en una de las ocasiones, y también es verdad que de esa recogida de datos lo que hacemos es tocar las puertas de quien corresponde en cada momento y preguntar a ver qué pasa. En una de las ocasiones tuvimos la oportunidad de hablar con el concejal de Seguridad Ciudadana, bueno, de hablar principalmente nosotras, porque él no dijo ni una palabra, y con él el responsable de la policía municipal, ¿no? Para nosotras fue enormemente desagradable, porque nos dimos cuenta que pensábamos que teníamos un problema, que eran algunos policías, y nos dimos cuenta que probablemente el problema sea la policía en general, porque de alguna manera lo que venía a decirnos este ciudadano era que si consideramos que hay espacios en los que hay un colectivo que pueda sufrir agresiones, lo que tenemos que hacer es salir a la calle donde ese colectivo y decirle que no vaya, ¿no? Entonces, si esta es la postura de los directivos de la policía municipal, pues hombre, lo de la formación creemos que incluso se nos puede quedar corto. Y eso es un poco, por lo tanto, cuando lo hemos hecho no ha sido muy agradable, pero lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, por cierto. Bueno, pues muchísimas gracias, y esperemos que la próxima vez que vengas a visitarnos sea para hablar de ese observatorio contra los delitos de odio. Claro que sí, es que ricasco. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos aquí en VTV. ¡Gracias!